Oye, hermano, el verde rugir de tu viento Gritando a coro con lluvias de inundación Solo te avisan que nunca tendrás otro huerto Salva la aurora que acaba de irse con Dios Esta es tu tierra, no tus fragancias Aguas bebidas y reelección La esencia misma de lo que sos ¿Cuántas tormentas tendrán que azotar nuestro vuelo? Para entender que te estás derrigiendo el telón Mares de sabias volcándose a diario en el suelo Tu selva amable agoniza por el gran caidor Sufra el río, se rasga el cielo Miles de vidas en extinción Tu raza humana no es excepción Oye, hermano, el verde rugir de tu vuelo Gritando a coro con lluvias de inundación Solo te avisan que nunca tendrás otro huerto Salva la aurora que acaba de irse con Dios Porque en tu ausencia Vendrán tus hijos Amar la cuna Que no brindó ser trapezistas Oye, hermano, el verde rugir de tu vuelo Oye, hermano, el verde rugir de tu vuelo Gracias por ver el video.